El primer tema que traigo como tema costeño, el autor interpretado por un color verbo, traigo de composición del maestro Toño Fuente, con Pedro Laza, el superallero, el bombardino de Roseno. Como bolero colombiano, traigo de Marco Turio, con Gutiérrez, composición de Ignacio Tobal, Tica, Encontrado. Y como tema tropical, o antillano, traigo al jefe, Daniel Santos, dudote el acto con la señora Valenciana. Hay prevención para el participante de nombre, José Aracado, Alberto Gloria. ¡Gracias! 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 Agradezco a los organizadores de este mes tú de la vez que invitamos a participar. Con lo mejor del disco a 78. La génesis de la música, como diría Castro, la voy a hablar de aquí en Príncipe Centro, que dile hoy homenaje, no podría ir a menos, que acompañarnos en mi presencia y algunos tipos de mi discoteca, que espero ser aquí los rivales de mis compañeros. Agradezco a los dos céntimos con la música corteña, con la música de Vizora Fuente, con la orquesta de Vizora Fuente, perdón. El Coribio. El segundo número corresponde a un modelo de Ignacio Dubén, con Guido Perla y su orquesta. El título Sultana del Caribe, cantante Jaime García. Siguiendo con los dos paneles concursos, un tema de indudable éxito internacional. Con el tío Vigueró, es un movimiento típico. El Mejeida americano, el lío. ¡Infrúñelo! ¡A ver, Bolivia! Sí, y está en serio, a ver, se mueve. ¡Infrúñelo! ¡Infrúñelo! La ciudad de Andalucía 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 Buen canto. 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 Gracias por ver el video.